Mira, me siento muy contento que dimos el primer paso y agradecido con Dios principalmente y nada, vamos a asumir el reto como todos los años, vamos a dar 100% para quedar campeón ¿Qué cumplieron una nueva meta? ¿Cuál es el balance que le dan a esos muchachos a hacer el bullpen durante toda esta larga temporada? Mira, nada, lo mismo, yo trato de darle consejos lo más que yo puedo para que se puedan preparar y llegar cuando entren a estas dos líneas a hacer el trabajo ¿Ahora con qué mentalidad entran ahora al Ron Robbins? Mira, la misma, jugá fuerte, jugá fuerte, nosotros creemos lo que tenemos en el club y yo creo que vamos a llegar bien lejos ¿A tu mensaje para todos esos fanáticos que están pendientes allí de ti, Miguel? Mira, todos esos fanáticos de los Leones del Caracas principalmente, síganos apoyando, vengan al estadio que vamos a ver 100%